Gente, pues aquí estoy en moneda, no me dejaron entrar, vine a documentar que no me dejan entrar a la conferencia metutina, a documentar la censura del presidente Andrés Manuel López Obrador a seis días de terminar el sexenio y cuatro de mañaneras. Hay caja llena ahí adentro porque vino gente donde quiera y hasta de Sonora vinieron unos cuantos, sabrá Dios qué va a hacer el presidente porque ahora sí como que hay 80-20, 80% aduladores y 20% periodistas. Gracias.